y aquí está Abraham, Abraham Leones que nos tiene una noticia, yo lo estoy viendo por redes, telefonía comunitaria, ¿de qué se trata Abraham, este proyecto? Bienvenido, buenas noches. Hola Hugo, buenas noches, hola José, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por esta invitación, por abrir el espacio también para este diálogo y pues sí, como bien dices, estamos muy emocionados, celebrando que mañana, mañana 22 de febrero, tenemos el lanzamiento nacional de dos operadores móviles virtuales, ¿no? Dos hermanitos que pues van a brindarle telefonía móvil, celular y telefonía, perdón, internet a las y los mexicanos, ¿no? Pues en realidad este es un proyecto bien, bien lindo que surge desde la comunidad organizada, desde comunidades organizadas de Oaxaca, que en su momento cuando pues empresas comerciales deciden, van a las comunidades y deciden si se pueden tener sus redes en esas comunidades, dictaminan que no, que no son económicamente viables, ¿no? Y la gente organizada decide que pues la comunicación no es algo negociable, es un derecho y también tienen ellas, ellas el derecho de comunicarse y empieza a este proyecto de redes autónomas, este, desvinculadas a cualquier proveedor, digamos, comercial y que siguen funcionando actualmente, ¿no? Y que brindan servicios de internet y de telefonía a las comunidades y pues después de unos años de trabajo y de algunas cosas que han pasado aquí en el país, está esta nueva oportunidad de brindar un servicio ahora nacional a través de la red compartida, ¿no? Que es una red que es operada, es más bien una red mayorista que puede ser operada por varios espacios y retomamos estos valores y esta lógica comunitaria para estos operadores móviles que estamos lanzándome el día de mañana. Oye, Abraham, cuéntanos cómo funciona, es decir, en la vida cotidiana, ¿cómo puede funcionar esto? ¿Cómo es que nos va a llegar? Pues en realidad funciona igual que cualquier otro proveedor de telefonía móvil, o sea, tienes tu chip, puedes hacer tu portabilidad con tu mismo número y vas a tener llamadas, mensajes, datos, ¿no? Digamos que lo que cambia, a diferencia de un proveedor comercial, es que quienes administrarán, en este caso, esta red, pues no son, no es una empresa privada que tiene todo, digamos, oscuro por atrás, ¿no? Como encapsulado en sus propias, en su propia administración, en este caso la administración se va a volver compartida y es administrada por comunidades, por organizaciones de la sociedad civil y por cooperativas, ¿no? Un poco el requisito es que haya ese compromiso social, que haya ese compromiso con las comunidades, que haya un proyecto real, que impacte y que beneficie a la comunidad, y bueno, ellos al poder ofrecer ahora este servicio van a poder generar otro ingreso, van a poder generar ahorros, y finalmente el consumidor final va a tener también una alternativa asequible, que va a tener un impacto social directo, y pues ahí están, sobre la mesa. Guau. ¿Qué te parece, José? Pues muy bien, como lo dice Abraham, las empresas globales, o aquí hay un monopolio de empresa, no le parece rentable que vaya a estas pequeñas localidades, y son una opción más que buena, necesaria. Aplaude el proyecto. ¿Cómo vamos a acceder? ¿Dónde podemos comprar el tiempo, aire, el chip? ¿Cómo podemos hacerle, Juan? Pues hay diferentes formas en este momento, aunque la ideal, la que buscamos, es que en los diferentes estados del país tengamos cooperativas ya sumadas, y las cooperativas puedan ser el contacto directo con los consumidores, ¿no? Por el momento lo que estamos haciendo también es nosotros directamente sumar a la gente interesada, digamos, a la gente de manera individual, ¿no? No a las colectividades, y lo pueden hacer directamente desde nuestra plataforma web, que está como www.tic-medioac.org, ahí pueden encontrar toda la información, hay un apartado que dice operador móvil virtual, y ahí vienen los precios, ahí viene un apartado para poder recargar incluso desde la plataforma misma, pero en el futuro, cuando ya se sumen organizaciones, cuando se sumen las cooperativas, la idea es que esa cooperativa sea con quien tú te comuniques para hacer tus recargas, para hacer tu, pues sí, toda la gestión de tu línea, y manejamos tanto lo que se maneja como comercialmente, ¿no? El prepago mensual, pero también una renta de un pago anual, y entonces se te renueva cada 30 días, por ejemplo, ¿no? Tu saldo, tus llamadas, tus mensajes. Todo esto lo podemos encontrar en la página web, supongo los precios, costos, los beneficios, y si soy de alguna comunidad y me quiero integrar a este proyecto, ¿cómo le hago? Ahí mismo, justo contáctanos, ahí están los datos de contacto, tanto el correo como el teléfono, digamos, de gestión, y nosotros nos ponemos después en contacto contigo para dar seguimiento como a ese interés, a esa solicitud, ¿no? Si eres una cooperativa, si eres una comunidad, si eres una organización, nosotros damos ese seguimiento, si va a haber como un diálogo para entender esa intención de sumarse, y también posteriormente una formación, ¿no? Para aprender a utilizar el sistema, que es muy sencilla, justo mañana haremos una transmisión en vivo de cómo se utiliza, ¿no? En el lanzamiento haremos esa demostración, entonces también si quieren conocer como con más profundidad el proyecto, los invitamos a que nos escuchen, que nos vean, estaremos desde el YouTube de una asociación civil hermana que se llama Redes AC, entonces allá a las 11 de la mañana podrán encontrar toda la información a profundidad. Exactamente eso, pues, concluimos esta entrevista con esas, esos datos de contacto, si nos los puedes reiterar y esa invitación para esta inauguración que será el jueves, jueves 24, jueves 24, mañana jueves 22 de febrero, 22, perdón, jueves 22, ese es que yo vivo en otro planeta, jueves 22 de febrero, se hará este lanzamiento de telefonía comunitaria a nivel nacional, entonces danos todos los datos de contacto, Pablo. Sí, pues, si quieren revisar alguna cuestión muy puntual, está la página, la repito, www.tic-medio-ac.org y la transmisión va a estar en vivo desde el YouTube de la asociación civil Redes AC, si lo encuentran Redes AC, vamos a estar a las 11 de la mañana, de hecho ya está programada, ya la pueden encontrar desde ahorita programada, para que le pongan la notificación y mañana nos puedan escuchar en tiempo real. Pues, chidísimo, buen proyecto, necesario, como dice José, y gracias por compartirlo con nuestro público y hay que estar atentos y atentas a este proyecto. Gracias a ustedes por tenernos favoritos de espacios, yo creo que también que haya espacios como estos haciendo eco, igual que esta telefonía comunitaria también son muy necesarios, ¿no? Entonces nos fortalecemos juntos. Eso, chidísimo. ¡Gracias! 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 Gracias.